¡Es un homenaje para todos los niños huérfanos que han tenido la desdicha de sufrir el abandono de un padre! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy perfanita, yo por mi padre, dice que mi padre dejó a mi madre Al saber que yo venía en camino, él se marchó con otra mujer, él se marchó con otra mujer Ahora que soy grande, vienes a buscarme, ya es muy tarde tu arrepentimiento Ahora me dices que tú eres mi padre, yo no te conozco, sigue tu camino Yo no te conozco, sigue tu camino Hoy, hoy vienes a buscarme, después que pasaron muchos años Dime dónde estuviste todo este tiempo Yo no te conozco, es mejor que sigas tu camino Soy perfanita, yo por mi padre, dice que mi padre dejó a mi madre Al saber que yo venía en camino, él se marchó con otra mujer, él se marchó con otra mujer Ahora que soy grande, ya es muy tarde tu arrepentimiento Ahora me dices que tú eres mi padre, yo no te conozco, sigue tu camino Yo no te conozco, sigue tu camino Todo el tiempo viví preguntando ¿Dónde está? ¿Dónde está mi padre? Días y noches de tanto llanto Preguntando sin haya respuesta La vida es dura sin amor de padre A nadie, a nadie le importa Lo que te pasa, lo que te sucede En esta vida llena de maldades Sentimiento, sentimiento Laura Luz Trujillo Tu peña manujeña Y un mensaje a la conciencia Y a aquellos padres que abandonan a sus hijos Así es la vida A muchos no puedo vivir Sin un amor de un padre Sí o no Nélida Vamos ahora Seguimos bailando Seguimos gozando Angas Marca Ambo Guaduco Ambo ¡Gracias! Gracias.